Elisabetta, le pido que me relate una mini bio de Esteban Silva Cuadra, a ver. Claro que sí, el ex sociólogo, presidente de la Fundación Constituyente 21, militante social, vocero de la plataforma de organizaciones Chile Mejor Sin TLC, Tratado de Libre Comercio. Participa de la coordinación de la Mesa Nacional de Unidad Social, que reúne a más de 180 organizaciones sindicales, movimientos populares, estudiantiles, pobladores, medioambientales. Es dirigente del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile, analista internacional y miembro de la Asociación Chilena de Amistad con la Lucha por la Autodeterminación e Independencia del Pueblo Saharaui. Muy bien, ya estamos en conexión, en medio de una marcha, una movilización con Esteban Silva. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Estoy en estos momentos acá en la Plaza de la Dignidad. Estamos terminando una manifestación, un punto de prensa del Comando a Pruebo Chile Digno. Bueno, me voy a alejar un poco para que podamos conversar tranquilo, pero bueno, hoy día es el último día de campañas legales, de manera tal de que estábamos en esa página, en esa movilización. Bueno, sin más, nosotros ya hemos conversado alguna vez en esta radio, pero te voy a pasar con los calcaños, con don Alfredo, uno de los hombres más sabios de la Argentina, que ha vivido mucho en Chile, en la Cepal, en la época de Aschende. Así que, ya te pongo con don Alfredo Calcaño para que te haga la primera pregunta. Don Alfredo. Bueno, antes de nada, quiero darle la bienvenida a Esteban Silva Cuadra. Sí, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar hoy sobre Chile, así que tenemos muchas preguntas. La primera que quisiera hacerle es, ¿cuáles son las principales causas y objetivos de la rebelión que sacude a Chile desde hace un año? Bueno, la verdad es que las principales causas son muchas, pero hay una central, y es que Chile fue refundado desde el punto de vista del capitalismo salvaje por la dictadura de Augusto Pinochet, y los años post-dictadura no modificaron la esencia del modelo de desarrollo capitalista neoliberal extremo que tiene Chile. Y por lo tanto, todos y cada uno de estos elementos fueron los que gatillaron una acumulación larga de luchas de movilización social en el país, que provocaron lo que se conoce como estallido social, que fue un levantamiento y rebelión popular a partir del 18 de octubre en adelante, porque es una suma y confluencia de luchas que van desde el terminar con las administradoras de fondos de pensiones, que están en el corazón del modelo, AMPA, que es el modelo de capitalización forzada e individual en las pensiones, que entrega pensiones miserables, pasando por los temas de la recuperación de nuestros recursos y nuestra soberanía económica, que está conculcada, estoy hablando no solo de la minería, la gran minería, estoy hablando del agua, estoy hablando de los grandes temas en que Chile ha sido privatizado, y se ha profundizado un modelo que no solo es activista, exportador sin valor agregado, se ha debilitado y liquidado prácticamente la poca industria y empresas nacionales completamente, y todo esto además se ha reproducido a través de una cantidad muy importante de tratados de libre comercio, o tratados bilaterales de inversión, que son el candado que impide el cambio hacia un modelo de desarrollo, porque son estructuras y acuerdos que permiten a las corporaciones transnacionales, al capital foráneo, y particularmente al capital especulativo financiero, tener inversiones en Chile, llevarse la acumulación y particularmente las ganancias, y dejar incluso muy poca infraestructura, porque todo se hace a través de, por supuesto, desregulación de las relaciones entre el capital y el trabajo, es decir, en desmedio de las y los trabajadores chilenos, y para eso hay un código del trabajo absolutamente neoliberal. En fin, la lista puede ser muy larga, pero lo cierto es que por la misma cantidad de estas demandas, esto fue como una placa tectónica, nosotros somos un país sísmico, ¿no?, que fue acumulando muchas placas tectónicas, y que finalmente liberaron una energía, que fue la energía del pueblo chileno, una energía popular, una energía transformadora gigantesca a partir del 18 de octubre, y que se mantiene hasta hoy a pesar del COVID, a pesar que el régimen de Sebastián Piñera ha intentado, a través de la represión, a través de leyes punitivas, que criminalizan la protesta social, a través del mecanismo de coerción, y de un estado de decepción, que ha sido permanente, y que se ha reutilizado bajo el pretexto de enfrentar el COVID. Incluso vamos a enfrentar, usted sabe, este 25 de octubre, un plebiscito en que ni siquiera ese día está normalizado, porque a la una de la madrugada de ese día, es decir, una hora después del cambio de sábado o domingo, ya tenemos toque de queda. Esta es la situación en que se encuentra Chile, pero en definitiva, a 50 años del triunfo del presidente Salvador Allende con la unidad popular que abrió la vía chilena al socialismo, tenemos hoy día un pueblo que lucha por refundar la esencia misma de Chile, es decir, el Estado, la Constitución, y recuperar la soberanía popular que fue conculcada en una puja por transformar lo que espero sea la prueba y luego convención constitucional en una verdadera asamblea constituyente originaria que restituya la soberanía a su único depositario profundo que es el pueblo de Chile. Eric, muy bien, un gusto muy grande, compañero, y un placer estar ahí con usted en la Plaza de la Dignidad. Mi pregunta sería, ¿cómo está compuesto el paisaje político chileno hoy? ¿Cuáles son los partidos, las agrupaciones, quiénes la manejan, qué es lo que buscan? Bueno, yo creo que el paisaje político de Chile ha tenido que estar en crisis, en primer lugar porque la institucionalidad chilena está en crisis, porque los partidos políticos, y creo que también eso cruza a los partidos de la izquierda tradicional, que hay otros que ya dejaron de ser de izquierda, y que se sumaron acríticamente al modelo, más allá de que plantean alguna reforma, el problema es que hay una crisis de representación. Ya volví a la pregunta. Cuando digo que hay una crisis de representación, la gran mayoría que está fuera del sistema de partidos está movilizada y también está en organizaciones sociales y populares, y en organizaciones sindicales, movimientos medioambientales, movimientos populares, etc. Que ciertamente en el sistema partidario de la institucionalidad neoliberal actual que tiene Chile, dominante, está por un lado la derecha, la derecha política, porque aquí obviamente este es un gobierno de la derecha empresarial, que está de Sebastián Piñera, no solo político, estamos claros, estamos hablando de las confederaciones patronales, como la CPC, la SOFOFA, para ubicarnos en qué plano estamos hablando, pero obviamente ahí está Chile Vamos, que está la extrema derecha y la derecha en una coalición, el partido UDI, que son de gobierno, Renovación Nacional, y otras organizaciones menores de la derecha, como Evópolis y Georgia. Después usted tiene, en el campo opositor moderado o sistémico, usted tiene a la democracia cristiana, estoy hablando de los partidos principales en el sentido de la institucionalidad, o partidos de centro como el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, que esgrimen una visión social liberal, bueno, ellos dicen que son socialdemócratas atenuadas, diría yo, y el Partido Radical, que constituyeron por años lo que se llamó la concertación de partidos políticos, que está yo en crisis y finalmente se disolvió hace algunos años, y el resto está en el frente amplio, hoy día también una coalición joven, nueva, pero que hoy día tiene una expresión parlamentaria en el Congreso, hay otro sector importante del Frente Amplio que lo abandonó, justamente por desacuerdo de cómo se hace la política sobre la institucionalidad, que son partidos como el Partido Humanista, Igualdad, el Movimiento Democrático Popular, el Socialismo Allentista, que forma parte y fundador del Movimiento Democrático Popular, y luego tiene otros partidos como el Partido Comunista de Chile y otras agrupaciones y movimientos de izquierda. Esto es último, ¿no? Son parte de este comando donde yo estoy, en estos momentos aquí en la Plaza de la Dignidad, el Partido Comunista, el Partido Igualdad, el Movimiento Socialismo Allentista, la izquierda cristiana y otras fuerzas, de este comando a prueba de Chile digno. Eso como marco general, pero más allá de la descripción, también es muy importante señalar el peso, la fuerza que tienen organizaciones de la sociedad civil y particularmente de movimientos populares y sindicales, particularmente de movimientos sindicales y movimientos sociales de nuevo tipo, cuando digo nuevo tipo, que lograron conectar con las demandas sociales y las organizaciones populares como la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadores de Noma APP, que hizo grandes movilizaciones en contra de las APP y por un sistema previsional solidario, sin partidos y reparto, y que junto a otras organizaciones, como Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, que agrupa más de 120 organizaciones, yo formo parte de esa plataforma, organizaciones estudiantiles, las federaciones estudiantiles, las organizaciones secundarias de estudiantes, organizaciones campesinas como Anamuri, etc., hemos confluido la Central Unitaria de Trabajadores, etc., hemos confluido y hemos conformado la Unidad Social, que fue la plataforma de confluencia de organizaciones populares que convocó en octubre como en noviembre a la huelga general en demanda de una asamblea constituyente y demandas populares el año pasado. Le puedo dar un contexto general, pero además, sobre todo, hay muchas organizaciones, muchas organizaciones populares y territoriales que se han reconstituido o que se han organizado a nivel de los territorios, de las comunas, etc. Por eso es tan importante, cuando hablamos de la crisis institucional, es porque estas instituciones, particularmente el Congreso chileno, que en el caso nuestro tiene senadoras y senadores y diputadas y diputados, han quedado atrapados, como toda la institucionalidad chilena, en una democracia muy rechengida, muy oligarquizada, de representación que está en crisis, que es una de las instituciones que está en crisis, no solo el cambio de la Constitución, de la Carta Magna, que tiene un país, sino que son las propias instituciones chilenas que están en una crisis estructural y que requieren, por lo tanto, no solo un cambio de la Constitución, sino que una refundación, muchas de ellas son importantes. Entonces, este es el panorama, yo le podría ubicar, Chile está dividido, no por la clásica lógica solamente, tradicional, desde el punto de vista de quién representa el centro, izquierda y derecha, sino que Chile está dividido al mismo tiempo, desde el punto de vista de cómo se reconstituye, entre una gran mayoría popular y ciudadana, y las élites, y las élites que han logrado cooptar también, lamentablemente, a sectores, o al menos en el pasado reciente, a sectores que tuvieron posiciones transformadoras, incluso de reforma profunda, y todo eso está en puja hoy día. O sea, si uno tuviera que mirar la sociedad chilena, es una sociedad que se está reconstituyendo, al mismo tiempo que reconstituye una puja gigantesca, por reconstituir la noción de colectivo, es decir, la noción misma de pueblo, y por eso es tan relevante, no solo el tema de la Asamblea Constituyente, la idea de reconstituir y reconquistar una soberanía popular, que ha sido conculcada por un modelo económico, pero también institucional, absolutamente en favor de una minoría o de grupos económicos de poder concentrado, y transnacionalizado desde el punto de vista del capital especulativo financiero y de servicio, en el caso de la economía chilena, que explica, ¿no?, esta actual configuración de clase social y cultural que tiene. Y me dejé para el final, por supuesto, un tema que está pendiente, que es mucho más profundo también, que es la relación entre este pueblo chileno, en que le estoy hablando con todas estas complejidades, diversidad y representaciones de clases sociales y culturales, que es el pueblo mapuche. Y los pueblos originarios, pero particularmente el pueblo mapuche. Usted comprenderá que tenemos en dos regiones del Hualmapu, cuando decimos Hualmapu, que son las regiones de la tierra mapuche, originarias también, un país militarizado con un Estado que le niega al pueblo mapuche su libre autodeterminación en cuestiones esenciales. Muy bien. Alfredo, Alfredo Calcaña. Sí, muy buenos días, Esteban. Un gusto conversar. Y me imagino ahí la Plaza Italia, la Plaza Dignidad, que supimos andar. Buenos días, que te cuento que estás rodeada de fuerzas especiales, de carabineros, porque acá hay un monumento de Baquedano, que fue pintado de rojo hace poco por los manifestantes, que han intervenido cada vez que se reúnen miles de personas, pero esta gente le tiene tanto miedo a la manifestación y a la expresión popular, hoy día está rodeada, probablemente esto va por unas horas más nomás, va a ocurrir esto, porque siempre terminan teniendo que retroceder, pero por una policía que está muy militarizada, como en el caso de las fuerzas especiales de carabineros, y ya me imagino que podemos hablar de eso, que es uno de los tantos temas más de fondo, porque ha sido una policía que ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo chileno, con casos en este último tiempo extremadamente graves, como el propio 18 de octubre pasado, es decir, estamos hablando del domingo pasado, en que fue baleado y asesinado, por tanto, un joven en una comuna popular. Mira, yo te quería preguntar, bueno, es muy probable, creo yo, que el próximo domingo gane el apruebo y que se vote también por una convención constituyente. Te quería preguntar cómo ves, no solamente esta elección, sino que la siguiente, la que va a elegir la convención constituyente, sobre todo viendo que Piñera fue elegido con una abstención del 50%, o sea, un Chile desmovilizado que evidentemente no existe más. Ahora, esa movilización, esa juventud que tal vez ahora sí cree en la política, ¿por quién va a votar? ¿Qué alternativas puede existir ahora? Y, vinculado con esta pregunta, ¿qué pasa si la derecha obtiene un tercio de los constituyentes y luego bloquea una nueva constitución? ¿En qué va a terminar siendo esterilizado con estas componentes políticas? ¿Cómo resultó entonces esta elección que sería en el mes de abril? Bueno, lo que tú estás señalando es una pregunta nodal, clave, porque esto es parte de la crisis y de la puja. O sea, a ver, estamos luchando por un cambio de una constitución que termine no sólo con la constitución, sino que permita regenerar y por lo tanto cambiar las instituciones. Estoy hablando del propio Parlamento, de las leyes que están estructuradas en torno a él, que reproducen la institucionalidad. Estoy hablando de la Administración de Justicia del país. Estoy hablando de temas que son bien de fondo, que apuntan a un tema central. Lo que pasa en el caso chileno, de que un país que fue presentado como, entre comillas, modélico de su transición, de su post-dictadura, estoy hablando, de post-dictadura, al final tenía pies de barro. Y cuando digo tenía pies de barro, no sólo el modelo económico chileno neoliberal, que no fue cambiado lo esencial por gobiernos supuestamente que se autodefinían como de centro-izquierda. Ninguno de estos elementos centrales fueron cambiados en lo sustantivo. Primero. En segundo lugar, la propia institucionalidad y la constitución siguieron reproduciendo justamente este modelo económico y este modelo de desarrollo. Y por lo tanto, también desde el punto de vista de la cultura. Es decir, un país que consideraba a sus habitantes como consumidores, no como ciudadanos, y su institucionalidad. Cuando hablo del país, estoy hablando de que la institucionalidad reproduce aquello. Ok. Voy al tema, porque por esto es tan importante para las personas que nos escuchan, y te agradezco la pregunta, el poder explicar, porque lamentablemente estas cosas son más complejas que hablar de blanco y negro, que decir, mira, A o B, ¿no? Ciertamente. Porque la ley que se aprueba a partir del acuerdo del 15 de noviembre, que se llama Acuerdo de Paz, que establece el Congreso chileno, no todo el Congreso A, Es bueno que se sepa que hubo un sector que se restó, desde mi punto de vista, con justa razón, no a la necesidad de que se habilitara y se propusiera una ley, ¿no? Para cambiar la Constitución. Usted sabe que la Constitución no se podía cambiar, requería una reforma constitucional para convocar un plebiscito. Y esto fue conquistado por el pueblo movilizado. Esto no fue porque la casta política de los parlamentarios decidieron, ellos y llegaron a ese acuerdo del cambio de la Constitución porque no lo hubieran hecho nunca. Llevan 30 años, 30 años de post-dictadura o de democracia y que estaban bloqueando sistemáticamente el cambio de verdad de la Constitución. Esto lo conquistó el pueblo en las calles. Pero esa ley, ¿no? Esa ley que habilita la reforma constitucional para el cambio de la Constitución y que es la que convoca al plebiscito y que establece las modalidades que son una convención constitucional electa de hombres y mujeres electa por todo el país para la elaboración de la Constitución o eventualmente la otra opción que es una convención mixta, es decir, la mitad de los actuales congresistas parlamentarios y la otra mitad sería electa. Esa ley está llena de trampas también. Y cuando le digo está llena de trampas es porque la convención constitucional lo dice la ley, no lo estoy diciendo yo, ¿no? No tiene más facultades según la ley que se aprobó, ¿sí? Que la formulación, que es un avance que dura cada vez, la formulación, la discusión de la nueva Constitución, pero no puede ejercer, ¿no? Durante el tiempo que dura su trabajo, ¿no? Una función de asamblea constituyente originaria, es decir, soberana, es decir, no se subordinan los demás poderes constituidos del Estado a la representación de la soberanía popular que debería ser una asamblea constituyente. Y le estoy hablando del caso hasta más clásico que viene desde la Revolución Francesa, no del chavismo, como aquí pretende la derecha cabernícola plantearnos cada vez que señalamos estas reflexiones. Bueno, todo eso va a tener dificultades porque todavía no está claro, por ejemplo, el tema de la participación de los pueblos originarios. No hay ni siquiera en la ley, porque en la ley electoral que requiere de un conjunto de reformas para asegurar una participación y expresión amplia de un conjunto de sectores, ¿no? Por ejemplo, también, esto se va, como usted bien lo señalaba, estas elecciones se producirían de ganar la convención constitucional, los convencionales y las convencionales se elegirían en abril, ¿no? Pero se va a realizar al mismo tiempo que las elecciones municipales y al mismo tiempo que las elecciones de gobernadores que por primera vez van a elegir a gobernadoras o gobernadores, es decir, presidentes de las regiones, ¿no? Pero con la actual ley de partidos políticos que en definitiva perjudica la electividad de aquellas y aquellos que no son militantes de partidos, que son dirigentes sociales, sindicales, etcétera, por lo tanto, todo eso está a revisar. ¿Y qué quiero decirle con eso? Que desde el momento, no tengo ninguna duda, del domingo al lunes 25, al lunes 26 de octubre, yo le aseguro que nuevamente se abre la discusión sobre las condiciones en que se va a elegir la convención constitucional. Esto no va a ser lineal. Eso va a significar espuja y tensiones complejas porque va a haber que hacer reformas también para darle mejores condiciones. Va a haber también una discusión sobre, ¿no? Finalmente, si el gobierno de Piñera garantiza o no garantiza este proceso constitucional. Recuerde usted, disculpe por extenderme, pero recuerde usted que durante los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2019, la consigna a la calle popular era que se vaya a Piñera, que se vaya a su gobierno porque no daba garantías de naturaleza ninguna al país. Yo creo que esto va a ocurrir también. Es decir, esta va a ser una discusión más compleja porque va a estar acompañada de una cuestión que sí me parece esencial para poder responder hacia dónde va. respecto de su pregunta y es que no hay proceso constituyente sin movilización, un proceso constituyente en letra muerta. Desde ese punto de vista y sólo a partir de ahí se van a ir consolidando las alternativas políticas en las fuerzas sociales y políticas si es que logran primero, si es que logramos una confluencia político-social que rompa con este divorcio lamentable que ha debilitado la política transformadora, ¿no? Hay muchos jóvenes hoy día y muchos sectores que hablan en contra de la política y de los políticos y meten en el mismo saco lamentablemente, ¿no? a todas y a todos los políticos el problema es la otra política es decir, lo que ocurrió insisto desde el 18 de octubre en adelante es que la política volvió a los barrios la política que estaba secuestrada en el Congreso y en el Ejecutivo volvió a los territorios volvió a las calles volvió a los sindicatos volvió a las movilizaciones sociales si eso se reconstituye y se mantiene las cosas pueden cambiar y a partir de ahí pueden existir más alternativas y alternativas están surgiendo no es que no hay liderazgo lo que pasa es que estamos en un proceso de reconstitución de liderazgo que son individuales pero a la vez son colectivos porque cuando usted había debilitado la noción misma de pueblo de colectivo y toda la política era una suma de ofertas de marketing ¿no? y estaba parlamentarizada o estaba hecha con lógicas de elite el despertar de eso toma un tiempo un poco más largo y nos hace que tengamos que ponernos de cara a los desafíos más rápido tengamos que actuar y gestar respuestas que son tan necesarias en el Chile de hoy Esteban Néstor Picone quiero dar un saludo del compañero del compañero de Trelew que dice hola compañeros lo mandó antes de que empezara el programa así que lo saludamos dice esperando el resurgir del socialismo alendista saludos a Silva Cuadra y luchadores por la patria grande Héctor Serantes de la CTA de los trabajadores de Chubut así que te dejo te dejo ese saludo y te haría una una última pregunta obviamente escuchándote y por eso nosotros no hacemos entrevistas periodísticas sino así de reflexión y tratar de comprender las situaciones nos gustaría saber qué celebrarían ustedes el domingo cuál es el resultado que se podría celebrar y que podríamos compartir nosotros no te digo de la misma manera que el triunfo de Arce en Bolivia pero sí que digamos bueno esto significa un avance muy importante y eso es lo que hay que celebrar porque si no la maniobra de los medios de comunicación de la derecha con cualquier resultado van a decir que ganaron ellos sí claro por supuesto bueno en primer lugar un abrazo a este compañero de Trelew y a todas las y los compañeros de la Central de Trabajadoras Argentina tanto de esa región como que nos están escuchando en segundo lugar Néstor yo creo que a ver lo más relevante lo más relevante es que hemos conquistado no sólo un plebiscito que se va a realizar en dos días más sino que hemos conquistado un proceso constituyente que si no abandonamos las calles si no abandonamos la movilización va a seguir adelante a pesar de Piñera de su régimen a pesar de la derecha a pesar de los grupos económicos concentrados de este país va a tener la posibilidad de retomar una transición que nunca se cerró después de la dictadura de Pinochet desde el punto de vista del modelo y la garantía de los derechos básicos de las y los chilenos y su acceso efectivo esto es lo primero desde ese punto de vista mira lo que es la paradoja el 5 de agosto perdón de octubre de 1988 fue el plebiscito del sí y el no respecto de Pinochet pero que estaba bajo su institucionalidad yo estoy convencido que este plebiscito al final el del 25 no el del 5 de octubre del 2020 va a ser mucho más significativo para el término de la transición y término del pinochetismo sin Pinochet desde el punto de vista de los intereses económicos que fluctuó y que representó Pinochet con los grandes grupos económicos y la derecha económica y financiera de este país desde ese punto de vista lo más relevante es que un triunfo del apruebo a pesar de que estamos claros el gobierno de Piñera ha hecho todo por desincentivar que la gente vaya a votar no lo dice públicamente pero todo lo que ha atado en su mano lo ha hecho la propia situación insólita si estamos frente todavía a un estado de catástrofe un estado de emergencia en pleno proceso electoral y además ha seguido la represión con mucha brutalidad pero esto es no anecdótico porque las luchas de los pueblos no son anecdóticas y tampoco las víctimas ¿no? va a ir a ser lo más digno para todas y a todos que va a ser más profunda por lo tanto para ir a tu pregunta mira primero nosotros pensamos que el triunfo de la prueba va a ganar de manera bien significativa claro la discusión aquí va a ser y de las clases dominantes y las élites ¿por cuánto? o sea ellos están tan claros de que perdieron que incluso una parte de la derecha ¿no? de manera absolutamente oportunista llamó a sumarse al apruebo porque se dan cuenta de que su tema principal y esto tiene que ver con la pregunta anterior que además me habían hecho que no la contesté porque me extendí hacia otro lugar ¿no? es el tema de los dos tercios en la eventual convención constitucional es decir desbloquear una elaboración de una constitución que eche por tierra finalmente que liquide la concepción del estado subsidiario que ha reproducido el capitalismo salvaje de este país y la apropiación el despojo el asalto sobre la riqueza nacional y la riqueza que generamos las y los trabajadores en este país de manera tal de que lo más importante Néstor es que creo que va a ser arrollador yo creo que va a ser arriba del 70 para arriba porque no quiero dar pronóstico porque la verdad es que pero si va a ser muy contundente yo creo que yo creo que igual es la convención constitucional o sea lo primero que hay que celebrar es que va a ganar cuando gane el apruebo por cambiar la constitución ¿no? y la convención constitucional que es lo más cercano a una asamblea constituyente que nos va a permitir iniciar un proceso de participación democrática que si requiere y reconstituye la movilización social va a permitir un cambio mucho más estructural de la correlación de fuerza finalmente que tiene este país y yo creo que eso es lo más relevante ambas opciones que van a triunfar son de ya son ya un triunfo y que más allá más arriba del 50% ¿no? y de ahí para arriba por supuesto eso es lo primero y eso se va a sumar efectivamente termino con esto para no extenderme ¿no? a este aire que se está reconquistando frente a la arremetida neoliberal y conservadora en toda América Latina y el Caribe que se enseñorió con nuestros pueblos ustedes lo saben muy bien como argentinas y argentinos hoy día han logrado conquistar un nuevo gobierno que permita cambios políticos sociales con una lógica de mayoría y popular creo que es muy relevante Esteban tenemos que cerrar tenemos que cerrar te agradecemos mucho todo el esfuerzo de haber estado desde ahí pero se nos acaba hasta el zoom este creo que hemos podido dar un espacio suficiente para que se comprendiera la complejidad gracias Esteban Silva un abrazo grande mucha suerte el domingo chau chau gracias